Ok, mi amor, vamos a iniciar este día de trabajo, sí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Vamos a iniciar la oración del día de hoy. Jesús, tú que eres el único y verdadero maestro, dame la gracia de ser ejemplo tuyo, maestro y guía para todos mis alumnos. El día de hoy la oración la vamos a realizar con las siguientes intenciones. Para que Dios bendiga nuestra institución con numerosos estudiantes para este nuevo año lectivo. Para que Dios bendiga nuestras familias y nos libre de las enfermedades. Para que Dios nos ilumine a todos quienes laboramos en unidad educativa anil y así podamos dar lo mejor de nosotros mismos por el bien de nuestros estudiantes. También el día de hoy en esta petición de la oración del día de la mañana vamos a pedir para que te vaya súper bien en estos exámenes remediales que ya estamos ya hoy culminamos y espero que pases con éxito. Sí. El día de hoy. Bien, el tema a trabajar el día de hoy es todo está en tus manos. Mientras notamos que somos capaces de alcanzar las metas que nos proponemos, nos vamos llenando de fuerza y confianza con lo cual repotenciamos nuestra autoestima y capacidades. Todo depende de las fuerzas y ganas que le pongas a todo lo que te propongas. Puedes comenzar cambiando tu actitud respecto a tu trabajo, siendo agente de cambio en tu oficina, propiciando buen humor y un clima cálido en el lugar en el que desempeñas tus labores. Recuerda que todo está en tus manos. Es muy normal que saliendo del trabajo y al llegar a casa sintamos que ya no podamos más. El agotamiento suele ser un factor negativo en el desempeño y hace que la rutina diaria tenga un peso más grande en las personas que trabajan, pero está en tus manos aprovechar cada momento, organizarte de la mejor manera posible para pasar tiempo con tu familia y simplemente disfrutar del trabajo y de la compañía de tus compañeros. De labores así no hay pretexto, todos podemos ser felices. La reflexión quiere decir que nosotros mismos, en nuestras manos, en nuestro ser, está la capacidad de poder cumplir las metas que nos trazemos, ¿verdad? Vamos creciendo y a medida que vayamos creciendo, las metas van siendo diferentes, ¿no? Tú, en este momento, tu meta es aprobar estos exámenes remediales, ¿verdad? Entonces, esa es la meta que vamos a trazarnos el día de hoy. Que Dios permita que tú pases con estos exámenes remediales para que así puedas culminar tu tu año lectivo con mucha satisfacción, ¿no? Bien, mi amor, vamos a culminar esta oración de la mañana y vamos a decir todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También el día de hoy vamos a pedir a la virgencita que te siga bendiciendo y le vamos a decir Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y para culminar vamos a ver la bendición a la virgen María y le vamos a decir, sagrada María, vuestra esclava soy con vuestra licencia pasar este día amor. No permitas madre mía que por tu inmaculada concepción que caiga en pecado mortal y muera sin protección. Vos como mi buena madre dame tu santa bendición y la bendicimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien mi amor, esperando que el día de hoy el examen que vas a dar sea todo un éxito. Antes de que me envíes el examen necesito que en este momento me envías al WhatsApp el trabajo que te envié para revisártelo y de acuerdo a eso vamos a trabajar el examen. Envíamelo en este momento. Tú tienes mi número. Déjame ir a ver una plumita para tenerla aquí a la mano y envíamelo ahorita que yo estoy aquí. Voy a ver esto y regresa. Gracias. 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 Ya te lo voy a ir revisando, mi amor. Ya. A ver, mi amor. Vamos a ir. En este momento tu examen ya está listo para que lo puedas realizar. ¿Sí? Vamos a ir. Tú vas a ir leyendo pregunta por pregunta. ¿Sí? Tienes que tener el micrófono activado.